Hola, mi nombre es Rafael Gahete y soy fundador de Erancar. Erancar es una plataforma, un marketplace para arriendo de auto, donde logramos facilitar toda la operación de la arriendo de auto, sin trámite, sin papeleo, con una aplicación móvil o por la página web. En unos pocos pasos uno puede encontrar un auto que esté cerca del lugar donde uno lo necesita, con todos los pagos hechos digitalmente, las garantías también, y todos los arriendo asegurados con Segurosura, que es nuestro partner de seguros para Chile. Son autos de personas, autos de pequeños Erancar, y estamos también invitando y tenemos ya participando 30 cargos más grandes que existen en Chile. En la actualidad estamos llegando a 1.800 autos en 35 ciudades. Esto partió la idea, no sé, hace tres años. Yo viajaba mucho al sur, hacia Puerto Montt, y en Puerto Montt tenía que tomar un auto para ir hacia Río Pueblo, junto con mi hermano, que es cofundador, Gabriel Gahete, y nace en el fondo de ver que la industria está súper en el pasado en cuanto a tecnología. Seguimos, en el fondo la industria sigue haciendo el chequeo, la inspección del auto con el papel de auto copiado, con un lápiz y a pasta. Las garantías se toman in situ, los contratos, en el fondo era todo en un mecanismo súper activo. Luego de la idea de mostrar el fondo y de poder digitalizar la industria del Erancar en Chile, yo renuncié al trabajo donde estaba anteriormente, que estuve 10 años trabajando en el mundo financiero, y compramos con mi señora y mis dos niños una moto home, y viajamos por todo Chile durante seis meses visitando a todos los pequeños y medianos de Erancar que habían podido detectar que existían a lo largo del Chile, justamente para poder llegar a solucionar realmente un problema y no inventar una solución de algo que no existiera en el fondo. Es súper simple, uno debe, obviamente, abrir la aplicación, lo primero que aparecen son un pequeño listado de autos destacados en la plataforma. Vamos a poner, por ejemplo, que necesitamos un auto en Puerto Montt, buscamos un Puerto Montt, desde el 14 de octubre, desde el 13 al 15 de octubre, y aparece un listado de los autos que están disponibles en esa fecha. Si tú quieres arrendar un auto, es súper simple, uno entra a vehículos, mis vehículos, y inscripción, y registra un auto. Te va a pedir fotos y datos del auto, número de chasis, súper importante, porque va también a la compañía de seguros de información en caso de cada reserva. Y en pocos minutos el auto pasa por un chequeo de la plataforma y queda publicado en la ubicación que tú establecís. Es una plataforma absolutamente segura, todos los arriendos asegurados. Hacemos chequeos de antecedentes a las personas, a los drivers que van a manejar. Hacemos un chequeo súper profundo de que no hayan tenido pérdidas totales, en el fondo que no hayan tenido conflictos importantes con compañías de seguro, con otros de atacar. La idea es que sea una transacción lo más simple y transparente posible. Y por lo mismo hacemos este chequeo de antecedentes para que la persona que pone su auto a disposición está en la máxima seguridad de operación.